Vamos a ver qué dice con Ericko, Nueva York, New Jersey, Elbron, estos robos, estos bancos comerciales, un reserva de Santiago y uno de la capital. ¡Buena! ¡Buena! Buenas noches, hermano. Dígale al mundo quién nos habla y de dónde. Le habla Víctor de Yonke, hermano. Un saludo para mi pueblo, su familia, usted y todo lo del canal. Lo propio para usted. Adelante, don Víctor. Amén. Hermano, me duele como yo veo mi país y mi pueblo pasando esa situación. Y lamentablemente lo que pagan son los agentes que no tienen nada que ver, el más desposeído. Porque el desposeído se está dando cuenta que hay tales papás que andan con siete coroneles y como veinte mil escopetas y fusiles. Y el pueblo desposeído sin un perro que le ladre. Hay gente que tienen diado mil millones entregando de lo que se han robado. El que entrega dos mil, tiene cien mil. Y entrega dos mil, va a estar callado. Y el otro doscientos, venga acá, hermano. Yo le he dicho a usted bien claro. Esos payasos haciendo circo no se van a controlar los de abajo. Mientras hayan tantos payasos haciendo circo los de arriba. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Gracias, Víctor. De Yonke, que llamada. Hay que controlar eso porque eso afecta a la República Dominicana. Buenas, buenas. Hello. Hello. Sí. ¿Cómo está ese programazo? Yo conozco esa voz. Dígale al mundo a quién nos habla. Le habla William Aquino. Dígame y su familia. ¿Cómo están? Todo el mundo está de oro. Y la suya, todo bien, gracias a Dios. ¿Cómo están ustedes por allá? Es un alto dirigente del PRM de Nueva York, un gran conocedor de la política. Adelante, don William. No, realmente son cosas que dan pena porque hasta las casas, las propiedades en República Dominicana, se ven a los negocios, la industria, se ven hasta con un celular todo lo que se mueve. Por lo tanto, yo entiendo y creo que el gobierno debe de estar más protegido y la ciudadanía a través de una alarma que llegue directamente hasta los bomberos, la policía, la Secretaría de las Fuerzas Armadas, cuando estas cosas pasan, porque eso se ve como una conspiración al gobierno acabando de ganar una reelección. Así es que se lo dejo ahí para que otro tenga la oportunidad de comentar. Excelente llamada. ¡Qué llamada la de William! ¡Qué llamada! ¡Mamacita! Te lo digo todo ahí. ¡Buena! ¡Buena! ¡Buenas noches, licenciado! ¿Cómo se siente? Yo conozco a esa voz. Nancy Medina, ¿cómo está usted? Esa gran líder, líder del bronc. Gracias, gracias. Licenciado, por eso se nota de lejos. Que eso es para hacerle la contra al presidente Luis Abinadén. Y que eso debe de ser por seguridad. Programado por los mismos que están en contra del gobierno. Diga, Nancy. Entonces, yo entiendo que deben por seguridad de cada banco, tener un botón que sea una alarma, que desde que ven gente sospechosa, ahí mismo se tira un cuadrón. Porque algo hay que hacer, es una cosa insoportable. ¿Cómo es posible que van a hacer en menos de una semana dos atracos en dos bancos? Uno del Estado y uno de la institución de la más importante de Santo Domingo. Buenas noches. Qué llamada, qué llamada, la licenciada Nancy Medina. Me te quería falta con el teléfono reventándose. Oye, señores, ¿verdad que uno no se gobierna? Los controles no controlan a nosotros, los másteres. Dice el máster, tiene que irse a comerciales, licenciado Aguilar. Vamos a comerciales. Gracias. Gracias. Gracias.